El lanzamiento de esta obra clausuró las actividades de celebración del 44º aniversario de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. El académico de la Facultad de Arquitectura, Pablo Fuentes, editor del libro Memorias de un Arquitecto Obstinado, al presentarlo reseñó sus características esenciales. Aquí Miguel ha escogido ocho capítulos para discurrir sus recuerdos. El de su formación como arquitecto, el de la génesis de una generación, el de sus sueños y realizaciones políticas, el lugar del prisionero, el del reino mágico, desde allí mirando a Chile, el del retorno encendido y finalmente el de las deudas, siempre las deudas de la neogracia chilena. El arquitecto Miguel Launer fue miembro de la destacada promoción de los arquitectos de mediados del siglo XX. Durante los años 1970 al 73 fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano y en esa calidad asumió las obras de remodelación del Parque O'Higgien y la construcción del edificio de la UNTA III, actual Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago. Tras el golpe militar vivió el exilio en Dinamarca, hecho registrado en su libro y que recordó al momento de rendir un emocionado homenaje al fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bio Bio, su compañero de promoción Alejandro Rodríguez, detenido y desaparecido durante la dictadura. Al hablar de su libro, señaló Estas páginas recorren seis décadas de nuestros ejercicios profesionales. No es un libro convencional de arquitectura, no muestra una sucesión de proyectos. El filo conductor es la relación de la arquitectura con su contexto económico y social. Es la vida misma, con su infinita variedad, con sus luces y sombras, la que penetra en estas páginas, revelando las opciones asumidas ante cada tarea, siempre en busca de la respuesta más bella y funcional. El libro de Miguel Launer, en 380 páginas, hace una travesía por los últimos 60 años de la labor de los arquitectos chilenos y su estrecho vínculo con la historia reciente del país.